Hay gente que, por más expectativa y por más esperanzas que tenga, no llega. Entonces, el padre de familia cuando se sienta a la mesa y le tiene que decir al bebé mirá, vamos a hacer una cosa, vamos a esperar que Macri desarrolle toda la política que dijo con las inversiones que ahora hoy no comá. Entonces, hay gente que, como decía Daniel, está saltando el charco, ya empezó a saltar el charco. Y por otro lado, si tenemos que llevar la situación del 2016 al 2001, estamos más complicados políticamente. ¿Por qué estamos más complicados políticamente? Porque en ese momento, con los grandes procesos que se dieron en 5 días, creo que hubo 5 presidentes o una cosa así, había un vacío de poder tal que cualquiera hacía lo que quería. Entonces, era más entendible el descalabro que había porque nadie mandaba nada. Pero acá hay gente que ganó las elecciones no hace un año y hay responsables a todo esto. Entonces, la gente está visualizando, un sector de la gente, no decimos todas, un sector de la gente está visualizando que hay alguien que es responsable de todo esto que está pasando, que muchos se dan cuenta que la gran salida que prometió en el segundo semestre no se cumplió ni se va a cumplir por una cuestión lógica de que el capitalismo está en crisis en el mundo, no van a traer guita acá en Argentina, porque los mismos capitalistas dicen la mano de obra argentina es cara, la ponemos en otro lado a la plata. Entonces, todos los manotazos de ahogada que está dando este gobierno, con el acompañamiento de masa y con el acompañamiento de la Cámpora y con el acompañamiento de las tres EGT, para ver cómo paliamos esta situación crítica que estamos viviendo, nosotros decimos que desde un punto de vista, no sé si no vamos a llegar a un 2001, políticamente, pero económicamente, estamos peor que en el 2001, porque el ANSES hoy en día no tiene un peso, el Banco Central no tiene un peso, el presupuesto que han votado, por eso es todo este lío que hay con los gobernadores, que si le votan ganancias, el presupuesto que votaron es de ajuste. Entonces, ¿qué le están diciendo? Deudamiento. Exactamente. ¿Qué le están diciendo a los gobernadores? Muchachos, de la única manera que nos ponemos al base acá, es si nos unimos todos, porque ahora vos fijate el juego que está haciendo masa. Masa, en un determinado momento, cuando la gente le estaba dando tiempo a Macri, medio que buscaba acomodarse con Macri, votaba leyes a favor de Macri, se había amistado con Macri. Hoy en día vos fijate que el discurso de Masa va todo por la negativa, todo contra Macri. ¿Por qué? Porque se da cuenta que Macri, se está dando cuenta que Macri ya empezó a tener pérdida de control político, que es lo peor que le puede pasar a un gobierno, porque vos en lo económico lo podés manejar, pero cuando perdés el control político, es grave políticamente hablando. Masa se dio cuenta de eso y ahora está de gran opositor. ¿Por qué? Porque todos están jugando para las elecciones que vienen, pero para las elecciones que vienen faltan 10 meses. Entonces, y hoy en día, vos fijate, están tratando ganancias. Entonces dice, ¿cuál es el problema de ganancias? Si ganancias paga el 10% de los trabajadores. Entonces nosotros decimos, quiere decir que solamente el 10% de los trabajadores vive dignamente, porque si los demás están por debajo del costo de la canasta familiar, quiere decir que viven mal. Entonces un gobierno que prometió un montón de cosas y está gobernando para el 10% de la población, hay todo un 90% que se está dando cuenta que no solamente que nos mintió, que les mintió, a nosotros no nos mintió, nosotros ya estábamos convencidos de un montón de cosas, sino que no solamente que les mintió, sino que no les puede solucionar el problema. ¡Suscríbete al canal!